Es como que yo... Pues igual, yo creo que todos, weón No, pero es... No es... No es con Zetsu No, no, no No, pero a mí Andrea me manipuló fuertemente, weón Pa' que te decimos mentiras No, no No lo habría imaginado Me parió Venga, que fue el imbécil que se rotó aquí Ese griego ha sido muy bonito No me lo habría imaginado al parido Como lo odio Ay, griego, tú sabes que me amas ¿Quién fue el imbécil que se rotó? ¡Qué hostia! Pues mate al greque de ese, matelo, matelo Su puta madre Muy inteligente Cuidado de tu, oye ¿Qué? 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 No muera Ay, oye, otro piro Ay, deja uno en el piso Uno está en el piso No, hijo de puta No, marica Ah, eso no te quedaba ese, gringui Ah, no, te quedan dos No, te quedan dos, sí El otro estaba ya en el piso Me lo canse a matar Como una perra ¿Te dronearon, gringui? ¿Te volvieron a dronear? Sí, pib Soy yo al fondo, nos van a matar Tengo el Seax Voy para allá Pipinealo Uy, que puta, está peligroso No, no, no lo piné, no lo piné Marica Sí, lo piné y morí Está un poquito peligroso Hay una cosa de esas que lo tiraron al piso ahí En la puerta Para el lado izquierdo Al parecer Como no murió ese hijo de puta Queda el último atacante Hay quien le ha de cubierto Ay, marica No tengo cámaras sutiles Muérete Muérete Ah, quería pasarse listo contigo She loves dick Perfecto Reponiendo cargador Están droneando todo, marica Sí, pib Soy yo, soy yo Uy Madre casa, sorry Buenísima 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 Activaron los Capcans ¿Tú eras Capcans, gringue? Sí, bueno, este marica puso las mierdas donde puse los Capcans ¿Qué? No, bueno, hermano No, hermano No, hermano Se mató al último Bien, gringo La última ronda lo mato Probablemente Entonces diga Libot Es que Libot hay ti Qué marica Es que es diferente Es este Qué huevo Uy, mal parido ¿Qué estás haciendo ahí, hijo mío? Estoy en nuestras manos Qué puta madre Vamos a estar chimbiando Que perquería Ah, que le ha Ha encontrado una bomba ¿Encontré una bomba? ¿Qué encontré la bomba? Pero ese El encontrado la bomba Es dos mil A la mierda Entramos Ay, no tengo el SEAX, gringo No lo tiene otro Pendejo, güey ¿Plant? Estúpido que planten ¿Plant? ¡Sumar, fucker! ¿Para qué se pone a abrir Ese huevo Puta hueco ahí Uy, que atraso Por el marica Este cabrón ahí, güey Véalo Ay, ay, su imbécil No, 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 no ¿Y si la cagaste, compi? Y without shindabu Scrabbing day Happy day Zeroy Yey, yey Si, si, el reintamino Atrepe, cuencuta Venga, pequeña Drone desplegado Tratero al gara ¿Te doy perra? Recurso convertido Demolición por fases activada Recalco No da para ningún perera Recalculando Enemigo detectado Segunda planta No da para ningún perera Al parido Al fondo No, no tiene a un enemigo Viste como me hace el mouse No, no Subiendo al otro Buenísimo Buena, Wreken Estaba en el otro lado, güey No, no No, estuvo buena Estuvo buena M2 de una tera Por eso te dije Quiero un M2 de 4 tera Quieres un M2 Y ¿Qué M2 tienes? Tengo una tera No sé qué marca es Kimston Puedes entrar No hay nadie Voy a desaparecer Gringo, en pin 4 Pin 4 La cagaste, güey No dejaré que me detecten Buena, buena, buena Wreken No tiene un dragón O algo ¿Qué? C4 Si Ya lo veía venir Y me bastó solo una noche Para besarnos en el coche Si, 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 si Puta madre Muy buena esa cobertura, gringo Uff, que mal tan bueno Oh, Dios No Los adversarios han muerto en el combate Mal tan bueno, mal parido Y, Dary, es que me recuerdo Me acuerdo una vez que el Digo Me chingbió Porque Me Dejé Aquí es lo que yo estoy cubriendo el pasillo Y pasó un hijo de puta Toda mierda Y lo mató Y mató a Ixel También Y yo a pesar Lo alcancé a alcanzar Y lo bate Y empezo Con su catalera Ah, pere Dejé Por... Por... Por donde debia piñar ahorita, gringo Por donde tu me ahorita me dijiste Que es la Nomad Y no se que más mierdas Vale No, marica ¿Dónde estaba? ¿Abajo? En la... Hijo de puta ¡Rompe eso! ¡Rompe eso! ¡Que te tumbo! ¡Oh! ¡Misión fracasada! ¡Narica! ¡Estaba pero prendido en fuego! ¡Oiga! Yo creo que si nos mata a ese man, me alcanza a matar a la... La boca ahí Probable ¿Cómo escribo esto en la ventana del baño en inglés? ¡Qué malparido! Dicen back to this window Así vienen y los mato a todos Como buen platino Ay, perdón, no te escuché, es que estabas hablando Ah... ¿Fallando cuántos tiros? Perdón ¡Uh! Nos vamos tan duro, gringo ¡Al parido! Está aquí en el... Está aquí en la habitación de tu derecha Mirando para abajo ¡Hackeando! Ay, qué perro ¡Hackeo completado! Solo quedan estos dos perros que están aquí al lado mío, ¿no? Sí, tío ¡Ah! ¡Efteräntico graduation! Que cosa es tu dueño inserta Cargas de racismo activa Cargas de racismo activas Cargas de racismo activas Vamos de mierda Voy a activar la carga de racismo Muy buena Ya alcancé a plantar Vamos Vamos Que buena partida gringo 10 kills Todavía tenemos para hacer otras 2 kills más Nos van a meter Dios Bueno, seguro de que No estoy seguro de que Bueno, bueno, empezamos bien Empezamos bien Yo me voy a quedar por aquí Si veo alguno, intentaré matar Y ya Me voy a echar al piso Voy a ronronear un poquito Por el sur En el piso de abajo Por el sureste gringo Al parecer Por pin 4 Vaya En dragón Y por baño también O sea, por Por aquí Por pin 4 más o menos También Esto va a doler un monstruo Por baño de primer piso Vaya Ella abajo de las escaleras hay alguien Es la que seguramente te escucharon Te miro la cámara Por si te suben Bien Nadie subió De momento Voy a dejar de mirar la cámara Vale Tienen 30 segundos apenas No, je puta Tendrían que ser Muy rápidos y precisos Para poderla lograr 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Faltan 5 segundos Muy bien Primera partida Primera victoria Gringo Aquí es cuando Se dejaba poner con Piros Reisados No, PETER No, je puta Lo Lo Lo